La prueba de freeride en bicicleta más importante del planeta es la Red Bull Rampage, que se disputa a mediados de octubre en la localidad de Virgin, en el desierto de Utah. Este año estaban de celebración porque llegaban a su vigésima edición. Aparte de bajar por un terreno muy empinado y resbaladizo, los atletas deben sumar puntuación realizando trucos en lugares de gran dificultad, lo que hace que este evento solo sea apto para expertos. La victoria fue para el estadounidense Camp Thing, con dos saltos de 16 y 18 metros, uno de los cuales incluyó un mortal atrás. El segundo puesto fue para el canadiense Tom Van Stimburgen y el tercero para Carson Storch. Pero aparte de los premios a la mejor puntuación, se reparten otros como el de mejor truco. Este cayó en manos del español Bienvenido Aguado, gracias a este mortal adelante de más de 21 metros.